¿Qué sentís cuando viene la canción Milito, Milito, Milito y uno solo? Que hablamos mucho de tu hermano. Ah, la de Razzi. Milito y uno solo. Milito y uno solo. Como que te niegan directamente, ni siquiera te insultan. Lo entronan al príncipe. Milito, ¿te cargó alguna vez Diego con esto? Mirá, yo te voy a contar, primero que me pone contento a mí, porque se trata de mi hermano. Claro. No tengo ningún problema de que sea así. Ahora, el origen y la historia de esta canción. A ver. ¿Cómo fue? ¿Dónde comenzó? Diego vuelve de Italia a jugar a Razzi. Sí. Razzi va en el campeonato que sale campeón, se juega el clásico en cancha independiente. Diego hace el gol. Razzi va ganando 1 a 0. Independiente termina ganando 2 a 1. Pero cuando va ganando 1 a 0 Razzi, no, y van ya 1 a 1 empatando, Diego se lesiona, se desgarra. Entra al carrito a buscarlo. Cuando lo sube en la camilla y se lo lleva al carrito, todo el estadio empezó con esa canción. Ah, bueno, bueno, bueno. Y ahí empieza la historia. ¿Cómo termina la historia? Que después Racing, claro, a los 10 partidos sale campeón. Campeón. y Racing. Ah, pará, pará. El origen entonces es para vos la canción. El origen de la canción fue así. Escríbete al canal.